Ay, qué noche de caricias salvajes descubrí, guardadas en tu bosque desde el alba del mundo, esperaba la mano que llegara a arrancarlas, la mirada que las volcara sobre tus venas, el temblor que iniciara tu espasmo y tu locura. Ay, ven en tus pupilas despertadas, ojos que danzan al ritmo de los hombros, larga piel en su raíz estremecida, la ansiosa estalactita del deseo, caracol que se incrusta en los pensamientos, tus ojos súbditos, y locura, embeleso y más locura, pantera que se escapa rendida, abrazo de mil lianas zapadoras, largo césped, donde los senos nacen y encenada candente de los muslos, playa con la blanca tersura de tu vientre, y locura y ternura y más locura, tambor noctambulario suena sobre tu espalda, la flauta imperceptible del suspiro, largos gemidos de destrozados labios, y el grito tan guardado al fin que la noche rompe en agudos pedazos, y locura, cadencia y más locura, zarzas en tu boca sed que ya se apaga, venas que se revelan sangre libertada, ah, que noche de caricias salvajes descubrí, y que flores que se abren al tacto de mis manos, salvaje mía, amame así, envuélveme en tu bruma, y bebamos del manantial de esta locura primitiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.